Mira, los sectores aquí en la ciudad que hay con las, como te he dicho, las altas prioritarias que son, son las colonias Morelos, La Cruz, Vicente Guerrero, La Esperanza, La Gem, América, San Francisco, Bruno Álvarez Valdés y los artistas, su segunda etapa. Es lo que a mí me maneja el Coneval. Sí, sabemos que hay muchas más colonias, sí, que hemos visto también con mucha, este, precario, o sea, es triste, pero el Coneval los tiene calificados a ellos y es donde más va a atacar el gobierno del estado. Viene un censo que vamos a empezar a censar toda la gente, el municipio ya está haciéndolo, desde ahorita ya empezó a hacer su censo, este, el DIF también está haciendo su censo, entonces vamos a unificar ese padrón, como te había dicho, para que sea solo, este, en su entrega, lo que es la despensa alimentaria, si tú recibes despensa por medio del DIF, no vas a poder recibir del estado, pero así sucesivamente, pero vamos a abarcar más zonas y a más, a más población que carece.